En los vídeos anteriores les mostré cómo hacer gorritos para bebés prematuros, gorritos para bebé de recién nacido a tres meses, gorritos para bebés de tres a seis meses y el día de hoy nos toca hacer los gorritos para bebés de siete a doce meses de edad. El estambre que estoy utilizando en esta ocasión es un estambre del número 4 mediano y aunque aquí en la etiqueta dice que se teje con un gancho de 5 milímetros, yo voy a utilizar el día de hoy un gancho de 3.75. Voy a empezar haciendo un anillo o círculo mágico de esta forma. Enredo el hilo en los dedos, introduzco el gancho por el medio, jalo el hilo, hago una cadena. Enseguida voy a hacer dos cadenas más. Una, dos. Estas tres primeras cadenas no las voy a contar, simplemente es para subir. Y dentro del círculo voy a hacer 12 puntos altos. Llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Una vez que tengo los 12 puntos, voy a jalar el hilo más pequeño hasta cerrar el círculo del medio. Y para cerrar la primera vuelta voy a introducir el gancho no en las tres primeras cadenas que hice, sino en el primer punto, aquí arribita del punto. Tomando estos dos hilos, introduzco el gancho y hago un punto deslizado. Voy a empezar la segunda vuelta haciendo tres cadenas, recuerden estas tres cadenas no se cuentan. Y luego, luego, enseguida, en el primer punto voy a hacer dos puntos altos en el mismo lugar. Llevo uno, dos. Me paso el siguiente punto y hago dos puntos en el mismo punto, uno, dos. Me paso el siguiente punto y hago dos puntos en el mismo lugar, uno, dos. Y esta vuelta me va a quedar, sin contar las tres primeras cadenas, me van a quedar dos puntos en cada punto. Voy a continuar tejiendo dos puntos en cada punto toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta, hago dos puntos en el mismo punto, uno, dos. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Recuerden, siempre vamos a empezar las vueltas y a terminarlas de la misma forma. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto, no en las tres primeras cadenas. Voy a empezar la tercera vuelta haciendo tres cadenas. Una, dos, tres. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer un punto solito. Ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer dos puntos en el mismo lugar, uno, dos. En el siguiente punto, un punto solito. En el siguiente punto, dos puntos en el mismo punto, uno, dos. Me paso al siguiente punto y hago un punto solito. En el siguiente punto, dos puntos en el mismo lugar, uno, dos. Y esta vuelta me va a quedar, sin contar las tres primeras cadenas, un punto solito y dos en el mismo lugar. Uno, dos, uno, dos. Voy a continuar de la misma forma hasta terminar toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta. Acabo de hacer dos puntos en el mismo punto, ahora me toca un punto solito. Y para terminar voy a hacer dos puntos en el mismo lugar, uno, dos. Y sin contar las tres primeras cadenas, lo que sigue es un punto solito y después dos. Y a nada más cierro con un punto deslizado. Voy a empezar la cuarta vuelta igual con tres cadenas, una, dos, tres. Ahora voy a hacer un punto solito aquí enseguidita. Me paso el siguiente punto y hago un punto solito. Ahora me paso el siguiente punto, voy a hacer dos puntos en el mismo lugar. Uno, dos. En el siguiente punto y en el siguiente punto, un punto solito y después dos. Así que hago uno. Me paso el siguiente y hago uno. Me paso el siguiente y hago dos en el mismo lugar. Uno, dos. Y esta vuelta me va a quedar sin contar las tres primeras cadenas. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Voy a continuar de la misma forma hasta terminar la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta. Acabo de hacer dos puntos en el mismo lugar. Ahora me toca uno, uno y por último dos. Así que hago un punto solito. Un punto solito. Uno, uno, uno y por último dos. Y sin contar las tres primeras cadenas, ya después sigue uno, uno y dos. Así que cierro con un punto deslizado. Voy a empezar la quinta vuelta. Con tres cadenas. Ahora voy a hacer tres puntos solitos. Uno, uno, uno y después dos. Hago un punto. Enseguidita en el primer punto. Me paso el siguiente punto y hago un punto. Me paso el siguiente punto y ya hago un punto. Son tres puntos solitos. Son tres puntos solitos. Ahora me toca hacer dos puntos en el siguiente punto. Me paso el siguiente punto y ya hago un punto. En el siguiente hago un punto. En el siguiente punto hago un punto. Y ahora en el siguiente punto hago dos puntos en el mismo lugar. Llevo uno, dos. Y esta vuelta me va a quedar sin contar las tres primeras cadenas. Me queda uno, 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 dos. Uno, dos, tres y dos. Y voy a continuar de la misma forma hasta terminar toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta número cinco. Acabo de hacer dos puntos en el mismo lugar. Ahora me toca uno, uno, uno y dos. Así que hago un punto en el siguiente punto. Un punto, un punto en el siguiente punto. Un punto en el siguiente punto. Ahora me tocan dos puntos en el mismo lugar. Uno, dos. Y sin contar las tres primeras cadenas lo que sigue son tres puntos solitos y después dos puntos en el mismo lugar. Así que cierro la vuelta con un punto deslizado. Y como la medida que yo necesito para la circunferencia de este gorrito es de 12 centímetros y medio. Así que con cinco vueltas fue suficiente. Aquí tengo ya la medida. Algo muy importante que me gustaría comentarles ya que a veces algunos de ustedes me ha preguntado que cómo le hacen. A veces utilizan un hilo más grueso o más delgadito y no les salen las medidas que yo les doy. Pues déjenme decirles que a veces con el simple hecho de cambiar de número de gancho es suficiente. Por ejemplo, si yo hubiera utilizado en esta ocasión un gancho más grueso, tal vez hubieran sido necesarias nada más hacerle cuatro vueltas. Y si hubiera utilizado un hilo más delgadito, a lo mejor tendría que aumentarle las vueltas. En vez de cinco tendría que haberle hecho seis. Así que no se preocupen, pueden utilizar el estambre y gancho que ustedes deseen. Puede ser más grueso o más delgadito. Lo único que tendrían que hacer es disminuir las vueltas o aumentarle las vueltas. Así que si necesitan aumentarle las vueltas a las bases para sus gorros, los invito a que vean este video que tengo en mi canal de cómo hacer un círculo perfecto en crochet. Con este tutorial, en este video van a poder aprender cómo aumentarle las vueltas. No solo las bases de gorro, sino también si quieren hacer un bolso, si quieren hacer un tapete grande, un mantel individual, etc. Y bueno, pues vamos a continuar con el gorrito. Una vez que tenemos la base ya hecha, vamos a continuar. Voy a hacer tres cadenas para empezar. Y a partir de aquí ya nos va a ver aumentos. Vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Empezando con tres cadenas. Ahora me paso el siguiente punto y hago un punto. En el siguiente punto, un punto. En el siguiente, un punto. En el siguiente, un punto. Me paso el siguiente punto y hago un punto. Y voy a continuar haciendo un punto en cada punto toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta. Hago el último punto que me falta. Y cierro con un punto deslizado, como lo he estado haciendo anteriormente. Y a partir de aquí voy a hacer cinco vueltas más para tener un total de seis vueltas. Sin aumentos, recuerden, un punto en cada punto. Empezando con tres cadenas. Así que voy a terminar las cinco vueltas que me faltan más. Y regreso para mostrarles. Y aquí estoy terminando la vuelta número seis. Hago el último punto que me falta. Y cierro con un punto deslizado. Y así es como va quedando hasta ahorita. Lo que voy a hacer ahora es hacer dos vueltas de medios puntos. Para ello voy a empezar haciendo una cadena. Y en el mismo lugar voy a hacer medio punto. Me paso el siguiente punto y hago medio punto. Me paso el siguiente punto. Hago medio punto. Me paso el siguiente y hago medio punto. Medio punto en el siguiente. Medio punto. Y voy a continuar haciendo medio punto en cada punto toda la vuelta. Y para terminar la vuelta. Hago el último medio punto que me falta. Y aquí donde hice la primera cadena. Aquí voy a introducir el gancho en medio. Y voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Voy a hacer una vuelta más de medios puntos. Hago una cadena. Y ahí enseguida hago medio punto. Medio punto en cada punto. Así que voy a terminar haciendo esta vuelta con medios puntos. Y regreso para mostrarles. Y ya para cerrar la vuelta. Simplemente cierro con un punto deslizado. Y lo que mide este gorrito de largo son 15 centímetros. Así que aquí están. Así que ya nada más me falta cortar el hilo. Y ya para cerrar la vuelta. Lo paso por el revés. Y lo pierdo con el gancho. De esta forma. Lo voy escondiendo para que no se vea. Y bueno pues así es como queda el gorrito. Ya ha terminado. Lo pueden dejar así con dos vueltas al final. Nada más de medios puntos. O le pueden seguir aumentando más. Como este gorrito que les muestro aquí. Yo le aumente las vueltas de medios puntos. Y queda un pedacito como para doblarlo. Para arriba. Y bueno pues ya ustedes deciden también. Si lo quieren adornar con pompones. Con flores. Con moños. Etcétera. En la información del video. Y en los comentarios. Les voy a dejar los enlaces. De todos estos videos que les estoy mostrando a continuación. Para que vean como hacer una flor. Como hacer un moño. Un pompón. Etcétera. O si no también los invito a visitar mi canal. Ahí van a encontrar todos estos videos que les estoy mostrando. Y muchos más. Que tal vez les puedan servir de mucha utilidad para sus proyectos. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por ver mis videos. Y no se olviden que todos los lunes subo un nuevo video a mi canal. Así que no se lo pierdan. Y no se olviden que todos los lunes subo un nuevo video.